La contribución principal del Programa Nacional Tambos es esa. Ciudadanos de zona rural y rural dispersa con acceso a servicios. En las comunidades dispersas donde nadie ha llegado y los tambos sí llegan, el gestor llega, los empadrona. Todas las comunidades siempre están invitadas. Siempre hay capacitaciones en los diferentes temas que las comunidades les solicitan. Creo que el tampo es como un aula abierta para todos, no marginan ni discriminan. Sirve para la población, lo ven como una oportunidad, una facilidad de que ya pueden acceder a los servicios, tanto del Estado como privados también, y son los servicios de calidad. El tampo es una ayuda ya para nosotros. Para poder lograr algo, nosotros tenemos que participar en los talleres que está convocado en la oficina de tambo. Siempre vengo a capacitaciones, a recibir talleres. Yo quisiera venir cada vez más al tambo, a capacitarme. ¿Para qué? Para poder enseñar a nuestros hijos. El Perú es costa, sierra y selva. No es solamente una parte, ¿no? Y que todos somos peruanos y tenemos una necesidad de ser escuchados, de ser atendidos. Y gracias a este programa veo que se está logrando, que se está haciendo, ¿no? Es importante, estamos más avanzados, estamos sabiendo ya más. Nos enseñan muchas cosas, lo que primero no aprendíamos, pero ahora sí lo sabemos. Y bueno, gracias a ello creo que las familias han mejorado en su nivel de ingreso familiar. Sí ha cambiado en nuestras ideas, en nuestros trabajos. Y definitivamente somos un puente hoy en día, ¿no? Un puente entre las instituciones del Estado y la comunidad, que son en este caso los beneficiarios. Y eso me satisface y me siento bastante contento, más que todo para mí y también para nuestros hijos, nietos, para nuestro futuro. Se está viendo que está mejorando, pues, ¿no? Y se ve que este programa sigue adelante, no se quede ahí nomás. Y la gente vuelve tranquila y feliz. Me gusta a mí mucho más y me gustaría más aprender más por delante.